¿Qué pasa, hermano? Ya había cinco motorizados muertos ya, que hubo un muerto ahorita, eso lo sabe, un guardián muerto. Coñeta, ¿cuánto entonces? ¿Para qué son las leyes? ¿Para qué es la Constitución? Vamos a aplicar la Constitución y las leyes como veces. ¿Ves? Aquí se acaba la mamá hueva ya, que tiene que estar agarrando, echando vainas, guarimbiando, jodiendo a uno. Ninguno de esas gente trabaja. ¡O uno sí trabaja! Uno se juega para mantener sus chamos, para salir para patas, trabajar todas las vainas. Entonces, todo hay un motorizado muerto, uno es pichado, es coñeta, guarimba, es Miguelito, todas las vainas. ¿Qué pasa entonces, hermano? ¿Va a aplicar a la ley? ¿Se acuerdan de malas? ¿No también, entonces? Mi nombre es Alexis Rodolfo, hermano. Yo soy un profesor de 63 años, que ve con lástima la falta de la aplicación de la autoridad inmediatamente. Han dejado que genere esto un desorden, porque no se aplica la autoridad inmediatamente. Entonces lo que hacen es un correteo, un bochinche, un juego con esos asesinos, porque mataron a un motorizado impunemente y acaban de venir a un partido nacional. La autoridad se tiene para ejercerla, y hay que ejercerla inmediatamente. Respetando los derechos humanos, hay que respetarlo, pero la autoridad hay que ejercerla. No se puede permitir que este poco, este calentón, enmalando a asesinos, estén matando a la juventud trabajadora. No se puede permitir eso. Nosotros tenemos que tomar acciones inmediatamente para que esos sinvergüenzas sean apresados inmediatamente y llevados a la justicia. ¡Mamá, que para mí! ¡Mamá, que para mí! Mi trabajo, empezando... ¿Cómo le pedimos? Mi nombre es Val González, mano. Veníamos pasando un cuadrito para mi trabajo. Llegaron los chamos, y se bloqueó por detrás del huelpe en el estacionamiento y le le hicieron una molota en el brazo. Mire, para que ustedes vean, que no somos malandros, somos trabajadores, porque aquí todos los motoristas que estamos aquí, somos trabajadores. Ay, ya mataron un guardia, ya mataron hasta un motorista. Mire, ve, vean para allá arriba, están encapuchados, vean, son teatras encapuchados, lanzando tiros, matando los guardias. ¿Hasta cuándo esto? Tienen que tomar precaución ya de esto, ya estamos tirados de esto. Claro, sabe, sí, chica. Mira, esta gente que están aquí echándose las de... están salvando el país, son unos guerrilleros que están matando gente. Tienen rato tirándole botellas a la gente del metro. Y la policía está esperando para entrar al edificio. Estos son unos vende patrias, señores, no le crean a esta gente. Están destruyendo el país, están destruyendo nuestra revolución. Y el pueblo jamás va a permitir que esto suceda. Si el pueblo tiene que salir a la calle a ayudar a la policía, aquí estaremos. Ofreciendo nuestra vida y dando nuestra vida como la dio el comandante Chávez. Más nada. Más nada, vean, en estos momentos, la oligarquía pacista arremetiendo con los motorizados trabajadores. Aquí en los cortillos, señores, vean la realidad. Están lanzando moteros, motorizados de hígado, le dieron un tiro con armamento. Vean, vean la realidad de la vida. Ellos se están victimizando hacia los medios internacionales con videos de YouTube y esas cosas. Pero nosotros vamos a meterse a huevonar, porque ya no nos vamos a quedar más de esa vaina. Esta es la realidad. Los pacistas arremetiendo contra el pueblo que quieren trabajar, quieren echar todos pa'lante, señores. Veamos la realidad. Pero ya basta, señores, acá han de matar un convocionista, un trabajador, un trabajador motorizado, lo que han de matar aquí, un tiro en la cabeza. Y hay otro hermano que le pegaron una bomba bolotón y está todo quemado. Entonces hay que ir malando, aquí hay gente trabajadora que quiere trabajar en paz. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Estamos haciendo un llamado a la autoridad competente, que cese de impunidad en este sector de los ruizos, señores. Por favor, entonces quieren después estar diciendo que la culpa es de los chavos, que la culpa es de los malditos. Somos un grupo de Estado, que trabajamos por la vida y trabajamos por nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa? Y esta gente no nos quiere ver que nosotros juzgamos. Esta vez se quieren que nosotros a ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!